Música No estoy de acuerdo ¿Por qué? Ni uno porque se sacan solo el juguito acá y por un celular me imagino también ¿Es suficiente para...? Es provocar Es provocar, sí Y si ten... Acá hay fijo teléfono, se pueden comunicar de esa manera con los padres El chico no tiene que tener un celular Yo no estoy de acuerdo No, yo tampoco porque me parece que todavía no tienen la edad suficiente para manejar un... un algo así No... Son muy chicos todavía No, no estoy de acuerdo Y en caso de emergencia la escuela se encargará de avisarnos a nosotros Sí, considero que en una cierta edad tendría que tener por la misma comunicación entre padres cuando sale de la escuela o algo así pero me parece que por ahora no Le daría cuando está en sexto grado recibo que está en primero y no, no En primer grado no En sexto grado sí Quinto, sexto sí ¿Le permite el uso de celular a sus hijos? ¿Tiene hijos más grandes? No, no tengo solo mi nene nomás de primer grado que va acá Sí Pero no, no tiene contacto con los celulares ¿Y piensa que cuando avance un poco más sea un poco más grande ¿Le va a permitir? Y cuando tenga una cierta edad puede ser para tener contacto conmigo sí, viste, como está pasando muchas cosas pero si no, no Si puedo evitarlo, le voy a evitar No, no, no ¿Por qué? Porque no Porque el celular es una cosa que le distrae por el momento, no por la edad que tiene, no ¿Cuál edad tiene? Seis años Ah, bueno, chiquitito Es chiquito ¿Y cree que cuando avance un poco más puede hacer? Podría ser por seguridad, ¿no? Para seguridad de él, sí Siempre que sea para comunicación con los padres Exactamente Un poquito más adelante, sí ¿Sesto, séptimo lado? ¿O más grande todavía? Podría ser el séptimo, en adelante, sí No No, negativo ¿Sí? Hasta cierta edad prudente No, pero todavía no Al menos la mía está con nueve años Bueno Así que, negativo ¿Le ha pedido en algún momento a él? Sí, obvio Sí he pedido Pero no No, no, no ¿El por qué? ¿Cuál sería? Por el mal uso Hasta que tengan conciencia bien de De lo importante que es un celular Sí Pero hoy en día No Todavía no son muy prudentes Cuando son muy chiquitos Y Mejor que tengan conciencia bien ¿Para qué? La utilidad verdadera del celular Ahí sí No por falta de confianza Sino Simplemente estar seguro De que De que tampoco Por seguridad de ellos también Porque vos le vas a ver acá la salida A cantidad de chicos que salen Y se van caminando por la calle Con el celular en la mano Esa es la tentación para cualquiera Incluso Atenta contra la seguridad de ellos mismos No, no A mi nena no En ningún momento No ¿Por qué? Es porque el hecho de una nena De tener celulares Es cosa de no llegar al estudio No prestar atención al trabajo Que la maestra le da Es mucha consecuencia A la entrada de los chicos ¿Qué edad tiene? Tiene nueve años Yo como padre Y le deseo a todos los padres Que el celular para las chicas Que van a estudiar Que piensan estudiar No Es negativo el celular ¿Para qué celular? Si tiene contacto con la madre Y el padre Y los hermanos Es una cosa positiva Puede Inventarlo Inventarlo Pero tener el celular Ya Tiene amiguito Que amiguita Y viene la mala onda Para la secundaria Para todos los chicos Que amiguita ¿Por qué? Hoy